Por favor, las determinaciones de la Asamblea de la Alteñidad. Silencio, por favor. Bien, compañeros de la prensa, el día de hoy se ha reunido la Asamblea de la Alteñidad con todas las organizaciones sociales vivas de la Ciudad del Alto, en la cual hemos hecho un análisis en el tema político de la coyuntura actual que está pasando respecto a lo que es el censo y otros temas, por lo cual hemos sacado el siguiente pronunciamiento. Pronunciamiento de la Asamblea de la Alteñidad 01, quebrado 10, quebrado 2002. Las organizaciones sociales unidas que conforman la Asamblea de la Alteñidad de cara al Censo Nacional de Población y Vivienda, proceso esencial para el desarrollo de nuestro país, nos reunimos en una asamblea general para analizar, debatir, emitir y el presente pronunciamiento respecto a la fecha y condiciones de realización del censo. Conforme a ello, de forma colectiva y en consenso acordamos emitir el siguiente pronunciamiento. Primero, exigimos la realización del censo transparente, técnico, informativo y viable, al actualizar que brinde al alto y en todo el país soluciones y respuestas claras a las necesidades particulares de cada región y refleje la realidad de nuestro crecimiento. En ese marco, exigimos que el censo se desarrolle, el Censo Nacional de Población y Vivienda, sea durante el primer trimestre del 2024, debiendo publicarse los resultados hasta diciembre de la misma gestión. Segundo, culminamos al Instituto Nacional de Estadística, el INE, cumplir con el acta de conclusiones de la mesa técnica de trabajo sobre el censo. Hemos consensuado ya en minutos anteriores y el día de mañana se va a dar la socialización a la Asamblea de la Alteñidad con todos los personeros del INE y las organizaciones sociales que aglutinan la Asamblea de la Alteñidad. Asimismo, como tercer punto, tenemos la defensa de nuestros límites legalmente establecidos en las fases de demarcación. Fase 1, 2 y 3, conforme a la ley 2737, frente a cualquier avasallamiento que estamos sufriendo en la Ciudad del Alto dentro de los distritos 10 y el distrito 12, pero también para que todos sean la base de la cartografía censal. Primer pronunciamiento. Segundo pronunciamiento. La Asamblea de la Alteñidad, frente a la denuncia pública en contra del concejal Cristian Esteves Vilca, de forma unánime y en consenso, acordamos emitir el siguiente pronunciamiento. Primero, frente a las irregularidades y denuncias públicamente contra el concejal Cristian Esteves, exigimos la renuncia inmediata de este concejal, que no tiene la coherencia necesaria para realizar labores de fiscalización dentro del Ejecutivo Municipal. Segundo, en ese marco, exigimos a la Comisión de Ética del Consejo Municipal que se lo procese en el marco de un proceso disciplinario de acuerdo a la normativa vigente. Tercero, en consecuencia de todo lo declarado, lo declaramos en todo caso traidor y enemigo de la Ciudad del Alto por su actuar en contra del desarrollo de esta ciudad. Ese es el pronunciamiento que hemos consensuado toda la Asamblea de la Alteñidad y por ende, pues, estamos nosotros a la espera de la socialización de la INE y por lo tanto la propuesta que se realice el Censo de Población y Vivienda en el primer trimestre del 2024. Ejecutivo, en cuanto a la renuncia del concejal, ¿qué es que no renuncie? ¿Cuáles son las acciones que va a asumir la Asamblea de la Alteñidad? Bueno, hay una denuncia interpuesta por el Viceministerio de Transparencia, por lo tanto, por ética, el concejal ya debería de haber renunciado a su cargo, y esto seguramente sigue, está en investigación. Están todos los elementos de convicción para que se procese penalmente a este señor y seguramente ya la imputación formal vendrán en estos días, pero nosotros queremos que de una vez denuncie, porque está perjudicando el desenvolvimiento del Consejo Municipal. Bueno, ya está programado para el día de mañana la reunión con la INE, es decir, la socialización respecto al Censo, desde horas 9 de la mañana, pues se van a personal y van a socializar a toda la Asamblea de la Alteñidad. ¿Cuáles son sus pedidos concretos para el INE? Bueno, nosotros nos preocupa el tema cartográfico, si bien es cierto los límites lo tenemos definidos dentro de la Ciudad del Alto, pero queremos llegar con una cartografía actualizada, actualizada lo que es el Censo del 2024, que va a ser en el primer trimestre. ¿Cuántas organizaciones están participando en esta Asamblea de la Alteñidad? La Ciudad del Alto cuenta con muchas organizaciones sociales, y lo que es la Central Overa Regional del Alto, las FEJUV, las distintas organizaciones, FERMIPES, CHOFERES, etc., todos están aglutinados en este seno de la Asamblea de la Alteñidad, por lo tanto, estamos en unidad por la defensa de lo que es también la democracia, y asimismo el desarrollo de nuestra Ciudad del Alto como Asamblea de la Alteñidad. Marcelo Maita, secretario ejecutivo de la Corea del Alto. Hagan vivas, chicos, ¿por qué no se vivan? ¡El alto de pie! ¡Nunca de la vida! ¡El alto de pie! ¡Nunca de la vida! ¡El alto de pie, carajo! ¡Nunca de la vida, carajo! ¡Firmen!